Ha aprobado ya este acuerdo con la Unión Europea con 544 votos a favor, 144 en contra, 44 abstenciones. El Parlamento Europeo ratificó hace pocos minutos, amigos, el protocolo de acuerdo a la adhesión de Ecuador a la Unión Europea. El tema se trató de manera expedita con una votación electrónica que duró pocos segundos nada más. Enseguida en la cuenta de Twitter, el ministro coordinador, doctor Juan Carlos Casinelli, se pudo conocer ya esta noticia que alegra de manera especial a los exportadores ecuatorianos. El tema también fue anunciado en la cuenta de Helmut Scholz, el asambleísta alemán, ponente de la propuesta de adhesión. Entonces, ha aprobado ya el acuerdo con la Unión Europea.